¡Hola a todos! Soy Capturadelink27 y nos encontramos en el tomo número 7, capítulo número 50 del manga de Yu-Gi-Oh! GX. ¿Qué significa esto? Que este es el último capítulo del tomo 7. ¿Qué significa esto? Que este es el final del tomo 7. ¿Qué significa esto? Que a partir de mañana comenzaremos con el tomo 8. ¿Qué significa esto? Que solo quedarán dos tomos. ¿Qué significa esto? Que el manga finalizará con el noveno tomo. Así que ha llegado la hora de empezar con esta historia. Por cierto, ¿sabéis que muchas veces digo que en algunos determinados duelos, si el personaje que estuviera luchando no fuera su contraparte del manga, sino la contraparte del anime? Esto lo he dicho en la mayoría de duelos de Manjome, pues esa parte perdería. O sea, si el Manjome del anime se hubiera enfrentado a Misawa al principio de este manga, hubiera perdido. Mientras tanto, el Manjome del manga gana. Pues he pensado en hacer un vídeo sobre qué hubiera pasado si los personajes del manga no fueran los del manga, sino los del anime. O sea, si los personajes de Yu-Gi-Oh! Jets del anime estuvieran en el manga. O sea, si las contrapartes de los personajes del manga fueran las del anime, ¿entendéis? Porque yo creo que la historia sería un poco más interesante. Así que, bueno. Pero eso lo dejaré para otro vídeo. Ahora lo que quiero hacer es empezar este suculento episodio. Así que venga, chicos, ya sabéis, último episodio del tomo 7. Y se llama Edo Fenich. ¡Ojo! Que por fin se presenta este personaje. Aquí estamos viendo el Burning Breath definitivo del Burning Dragon de Manjome derrotando a Jim y a O'Brien. Este duelo, por ejemplo, este duelo si hubiera sido en el anime, o sea, el Jim y el O'Brien del anime contra el Manjome y el Sho del anime, definitivamente Jim y O'Brien habrían ganado de sobra, vamos. Es que hasta habrían podido ganar en un 2 contra 1. Bueno, así que eso también cambiaría... Bueno, a ver, tampoco cambiaría demasiado la historia, pero sería una victoria para la Academia Americana. Y la victoria es para el equipo de Manjome, Jun y Marufu y Shonanone. Porque voy a imaginar que es con unos que lo hice. ¡Otra victoria para la Academia de Duelos! ¡Con esto la Academia Americana tiene dos derrotas! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Oh, sí, papu! ¡Oh, sí! ¡Qué buenas derrotas! No puedo creer que también fueron derrotados. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Estos estudiantes japoneses son muy buenos. Estos duelos tag son solo una pérdida de tiempo. Me pregunto cómo podría mostrar mis habilidades. Cuando el ganar o perder depende de cómo esté jugando mi compañero. Es que a ver, eso también es habilidad, ¿no? Básicamente, por cierto... Mira, otra diferencia. Si las contrapartes del anime estuvieran aquí en el manga en vez de las del manga, Jim no sería el que trabajara para otra Goedia. Sería Amon. Ahí tenemos una diferencia. ¿Puede ser una diferencia crucial? No lo sé. Sabremos... Ya lo veremos en torno a cómo se desarrolla este manga. Pero algo es seguro. ¡Nunca perderé individualmente! Tres duelitos después pierde. ¿Os lo imagináis? Amon como que era más imponente en el anime, ¿no? Aquí el pobre parece que está obsesionadísimo con la victoria y ya lleva una derrota. No sé, como el tío está dándome penita. Está el pobre pareciéndome un cachorrito abandonado. Nos vengaremos por lo del duelo tag en los duelos individuales. Esto... A ver. Aun suponiendo que los cuatro ganaréis vuestro duelo individual, eso no quitaría que en el tag os habéis llevado una buena paliza, ¿eh? Una cosa no quita la otra, honestamente. Por muchos de los individuos que ganéis, nadie va a olvidar que en el tag... ¡Pam! Os dieron una buena paliza. ¡Muy bien! ¡Eso fue increíble! ¡So eres increíble! Por ahora hemos ganado dos veces seguidas a la Academia Americana. Y tú has estado tan impresionante como siempre, Manjome. Asuka alabando a Manjome. ¡Qué buena! Por cierto, Yuki Yudai. ¡Ay, Dios! Perdón, es que me acabo... Es que acabo de imaginarme al Manjome del anime reaccionando... O sea, respondiendo a esto. El del anime seguro que se habría sonrojado, se habría acercado a Asuka y le habría dicho... ¿Tú crees, Tenjoin-kun? ¿Tú crees? Sí. El gran Manjome Sanda es el mejor. Obvio que ganaríamos. Es que estoy segurísimo. Y el del manga, mira, ha ignorado totalmente a Asuka y se dirige a Yudai. Por cierto, Yuki Yudai, eres el único que falta. No te atrevas a perder. ¡Claro! Dios, me encanta, me encanta. De verdad, el Manjome del manga es que es Dios. ¡Ve a por ellos, Aniki! ¡Consíguenos otra victoria! Mira que el Manjome del manga lleva dos derrotas, ¿eh? Una contra Yudai al principio porque no estaba usando a Light and Darkness Dragon y otra contrario porque es que, coño, el Kaiser está a otro nivel. Y aún así el tío sigue siendo imponente, ¿eh? Aunque lleve dos derrotas, el tío sigues viéndolo y sigues diciendo... ¡Buah! Es que es súper fuerte el Manjome del manga. No es como el del anime, que perdió contra un Claudian. Cuando... Yo después de ese dolor perdí todo el respeto a Manjome, la verdad. Después de la derrota contra el Claudian, yo... Ya... Pero, ¿qué haces, chico? ¿Pero qué haces en la academia? Vete otra vez a la academia del norte, anda. ¡Ve a por ellos, Aniki! ¡Consíguenos otra victoria! ¡Sí! Voy a hacerlo bien. Voy a... Hacerlo... ¡Ey! ¡Profesor Cronos! ¿Dónde está mi oponente? ¿Hm? ¡Hm! Parece que todavía no ha llegado Nanone. No es justo. ¿Qué le ocurre? En ese caso, ¿por qué no solo juegas un duelo con otro de ellos? ¿Ah? ¡Ey! ¡Sí! ¡Bien pensado, Asuka! ¡Por supuesto! ¡Hagamos eso! Bueno, supongo que tendremos que hacer eso, Nanone. ¡De acuerdo! ¡Así queda resuelto! ¡Vale! ¿Quién de vosotros quiere tener un duelo conmigo? ¡Oh, Dios! ¡Cómo le miran todos! ¡Joder! ¡Johan es el único que le mira con una sonrisa! ¡Joder! Es que intimidad las miradas, ¿eh? Este le está mirando en plan ¡Quita, bicho! ¡Qué asco das! Tú le estás mirando como te hace el que se mis que te rajo. El otro le está mirando en plan... ¿Qué... ¿Qué pintas tú aquí? ¡Vete a tomar por culo! Y el otro está... ¡Ey! ¿Ah? ¿Un helicóptero? ¡Oh, mira! Parece que por fin llegó el oponente de Yudai. ¡Oh, sí! Mirad la postura... La postura firme de este tío. Cómo se le nota que aún así en el manga tiene trasfondo de haber ido a una academia militar o a lo que fuera que fue O'Brien en el anime. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Ellos ya habían empezado el duelo de intercambio? Así que ha llegado. Sí, por fin. De momento el peón más fuerte que tiene Tragoidia porque recordemos que aunque solo sepamos que Jim trabaja directamente para él todos son sus peones por así decirlo. ¡Ey! ¡Eso es peligroso! ¿Qué pasa contigo? Está aquí. Es este oponente, vago. Me pregunto quién será. Pronto lo sabrás. ¿Lo conoce el profesor Cronos? ¡Claro que lo cono... ¡Claro que lo conozco! Así que el último americano viene un día más tarde, ¿eh? Me pregunto qué tipo de duelista será. La Academia de Duelos ha ganado dos rondas de Duelos Tags. Dudo que el equipo americano pueda permitirse otra derrota. Joder, ni que estuviese en un torneo o algo. El torneo mundial se realizó ayer en Corea. El duelista profesional que ganó no es otra persona que un estudiante de 18 años. ¡Lol! El torneo mundial lo ganó un estudiante de 18 años. Pues... ¿Yugi debería tener más? A ver, evidentemente Yugi no participó, vale, si hubiera participado habría ganado. Así que parece que por alguna razón tanto en el anime como en el manga parece que Yugi y Kaiba ya no participan en torneos o algo porque también en el anime hacen alusión a algunos torneos importantes en los que no se les menciona. Así que yo es la conclusión a la que llego. Evidentemente no voy a llegar a la conclusión de que participó Yugi en el torneo y perdió. Es imposible, escúchame. ¿Es cierto? Ya veo. En ese caso tiene que ser él o parece que le conocen. Así que tenemos otro turista en el campus, ¿no? Este podría acabar con nuestra gacha de victorias. ¡Uuuh! ¡Qué poca fe en Yudai! Aquí viene. ¡Ah, mira! Es Eji. Bienvenido a la academia. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así? LOL. Reggie aguardándole y sonriéndole. What the fuck? ¡Ello, Fénix! ¿Qué relación tienen estos? ¡Ey, Reggie! ¿Así que tú también estás en Japón? Sí, en un intercambio de poca duración. Pero eso no es importante. Felicidades por su victoria ayer en el torneo mundial de Corea. LOL. Fíjate qué amable le está hablando, ¿no? Parece que lo esté haciendo con ironía ni con intenciones ocultas, ¿no? Bueno, a ver, tampoco digo que ella sea un monstruo sin corazón y sin amigos, ¿vale? Alguien habrá que le caiga bien de verdad. Joder, madre mía, qué insensible he parecido yo aquí también. Gracias. De acuerdo, ¿deberíamos ir? Claro. Ya sabes, nunca pensé que me meterían en ese lío de los estudiantes y los duelos de intercambio. Seguro que no. Bueno, apenas he tenido un descanso desde el torneo mundial. No deberías estar demasiado distraído. Ojo, eso ha sonado un poco misterioso. Viniendo de ti, supongo que eso significa que voy a tener un poco de diversión. Cierto, intento divertirte como un estudiante para variar en vez de como un profesional. como un estudiante. Tienes razón, me aseguraré de que sea aquí. Supongo que Ereji está recordando a Yudai. Aunque debería haber olvidado su duelo contra Yudai, pero bueno. ¡Ey, Ereji! Hay algo diferente en ti. No estás tan susceptible como solías ser. Lo que quiero decir es que te ves como la antigua Ereji de nuevo, como cuando eras pequeña. ¿Cómo era? Si eso crees, entonces puede que sea cierto. Entonces no parece que antes en la academia americana tuvieran una relación tan amigable como la vemos ahora, porque si no Edo no habría hecho ese comentario. Sí, parece que desde que ha perdido sus recuerdos Ereji ha vuelto a ser, por así decirlo, como era de pequeña. A ver, no tan exagerado, ¿vale? Se le nota que ha madurado, no va a estar tan niñita como antes, pero se la ve mejor. Aunque bueno, sigue teniendo ahí el problema de qué diablos habrán querido decir a estos dos y su relación con el padre. ¿Soy la antigua yo de nuevo? No, algo dentro de mí desapareció en el dormitorio abandonado, justo enfrente de Yuda y la señorita Hibiki. Ella ha perdido sus recuerdos. ¿Qué recuerdos perdí? Son una parte de mí en lo profundo de mi interior que no puedo recordar. Por alguna razón, creo que esos recuerdos tienen que ver con mi padre. Ese monstruo... ¿Monstruo? Ojo, que ha recordado. Bueno, no es que haya recordado, yo creo que lo ha dicho por instinto. ¡Es Edo Fénix! No, puede ser. De verdad es él. Hasta Banjo me ha tenido que mirarlo con sorpresa. LOL. Así que era Edo Fénix. ¿Qué pasa? Edo ha dejado su equipaje con Mac. Él lo hizo, ¿eh? Lo sabía, los estudiantes se están volviendo locos. Jejeje. Y con esto todo está en marcha. Ahora, para disfrutar de este juego, Edo... ¿Quién? Bueno, Yodai ha reaccionado como en el anime, la verdad. ¿Quién? Yodai, ¿no lo conoces? No, tío, es que no he visto el... Esto ha sido falso, ¿vale? Esto ha sido falso porque estoy seguro de que en una academia de duelos estuvieron retransmitiendo en una pantalla gigante el torneo mundial de ayer de Corea, ¿vale? Estoy segurísimo. Es imposible que una academia de duelos no aprovechara para organizar un evento en el que enseñaran a los estudiantes cómo fue el torneo porque eso puede ayudarles muchísimo a ver cómo juegan los profesionales y a descubrir estrategias y hacerse más fuertes analizando y tal. ¿Es terminantemente imposible vosotros en el colegio y en el instituto que os mandan de vez en cuando a ver pelis? Pues igual esto. Es 100% imposible que no conocieran a Edo porque tuvieron que ver y leer todos jugar, pero bueno. En fin, ha sido una viñeta cómica. Lo entiendo, está vestido con un traje, pero en realidad es un estudiante de la academia americana, ¿cierto? No, bueno, sí, pero lo más importante él es ¿un duelista profesional? ¿Ese tipo? ¡Joder! Toma mala educación. Edo tiene que estar pensando ¿y este payaso? ¡No señales! Edo Fenich. Hace un año mientras estaba en el colegio él hizo el test de profesional mediante la recomendación del señor McKenzie, el director de la academia americana. Consiguió la máxima puntuación y lo pasó con mucho éxito. Sigue siendo un estudiante, pero también es un profesional. Él es un gran duelista. Ha salido en muchas revistas de duelos. ¿Cómo puedes no haber oído sobre él? ¡Joder! Te lo suplico, cambia conmigo. Déjame tener un duelo con Edo Fenich, por favor. ¡Nunca! Yo todavía no he tenido ningún duelo. ¡Tú acabas de terminar uno! ¡Vamos! ¡Por favor! Misawa suplicando. Eso creo que no lo habría hecho el del anime, la verdad. O sí, no me acuerdo cómo era la reacción de Misawa al Edo del anime. De acuerdo, al resultado del lanzamiento de moneda, señor Fenich empezará el duelo. Lo que sí me acuerdo es cómo Cronos se puso súper hiper mega fanboy con Edo en el anime. Y aquí, miradle qué pose tan solemne, qué profesionalidad. No se ha inmutado prácticamente con Edo. En el anime, vamos, hasta arrastrándose de los pies de Edo. Tremendo. Y el manager igual. ¡Oh, vaya! ¡Qué envidia! ¡Cálmate! No solo hoy tendrás la oportunidad. La Academia Americana pierde por dos derrotas. No puedo permitir perder una tercera vez. Exacto. No como un estudiante de la Academia Americana. ¡Oh, sí, sí, sí! Estoy contra un dulista profesional. Será difícil. No podría tener mejor oponente para mi primer duelo con mi nuevo deck. A ver, recordemos que en el anime Yuda y Edo tuvieron dos duelos. En el primero Judy fue derrotado totalmente limpiamente. El chaval hizo lo mejor que pudo, pero Edo superó sus estrategias. Fue un dolo epiquísimo. Pero después en el segundo Judy se vengó. Toma spoiler para los que no hayan visto Yes. A ver, años habéis tenido, ¿vale? No me jodáis. Años habéis tenido para verlo. No os quejéis ahora de que estoy dando un spoiler. Lo que no voy a dar spoilers es del manga, pero del anime, coño, escúchame. Espero el yudei del manga es más fuerte que el del anime, así que puede ser que le gane. Bueno, a no ser que el yukeledo del manga también sea más fuerte. Venga, aunque de todas formas estoy esperando que comience el duelo. Sí, yo también. Yuki yudei y Edo Fenix. Ellos dos utilizan héroes. Pues es verdad que el que tipo utilizará Edo en el manga, utilizar héroes del destino igual. ¡Que empiece el duelo! ¡Duelo! Recordemos que Edo en el anime de Yu-Gi-Oh! Jens utiliza los héroes del destino y en Argube sigue utilizando los héroes del destino. ¿Qué héroes utilizará aquí en el manga? A ver, yo ya lo sé, pero es porque era la expectación, ¿vale? ¡Robo! Vamos, Edo Fenix, veamos qué tienes en tu deck. De mi mano, invoco a Vision Hero Minimum Day en posición de defensa. Así es, chicos, utiliza a los Vision Hero. Básicamente, a los Vision Hero que ya están desde hace años que eran el nivel 7 y Bayon y luego los Vision Hero que han salido hace poco, ¿vale? Como por ejemplo Minimum Day, que no me acuerdo de su efecto, pero bueno, me acuerdo del efecto más o menos. Termino mi turno. ¡Un héroe! Eh... Sí, bueno, tiene el giro en el nombre, sí. ¡Mi turno! ¡Esto es genial! ¡Un héroe! ¡No puedo creerlo! ¡De mi mano, invoco a más que el giro ¡Inferno! Sí, recordemos que Yudai ha creado un nuevo deck. Ahora Yudai ha dejado de utilizar a los héroes elementales de Hibic y Koyo para utilizar a los héroes enmascarados. Héroes enmascarados por cierto que no existen en el manga, en el físico, perdón. Estos son héroes del... Joder. Héroes enmascarados de nivel 4, cada uno con un atributo diferente, de nivel 4, normales, ¿de acuerdo? Básicamente así es como son en el manga. Ojalá algún día lo saquen en físico. Yo creo que no lo hacen porque la invocación de el caos... el contrast giro caos, no sé qué más, ese que se invoca con dos... con dos... más que el giro y el efecto permite una vez por turno negar el efecto de alguna carta, pues yo creo que estaría rotísimo si pudiera invocarse con dos más que el giro de mierda de nivel 4. Por eso creo que no lo sacan en físico, básicamente. Pero vamos, que podrían sacarle alguna rata al contrast giro, por ejemplo, que solo se puede invocar con más que el giro de nivel 5 o mayor, que eso ya te obligaría a utilizar las fusiones y sacar perfectamente los más que el giro de nivel 4 con algún efecto chulo o incluso vainilla si quieren. Así que yo al menos haría eso, yo si estuviera en la posición de Konami haría eso, poner ese rata al contrast giro y sacarlo. ¿Un... un más que el giro? ¿No es un elemento al giro? Ah sí, Judy ha cambiado el deck. Vamos a ver si con eso consigue ganar. Bueno, bueno, ¿tú también eres un usuario de héroes? Veamos que héroes sobreviven, los tuyos o los míos. Podemos ver que Edo está sonriendo, o sea, que parece que va a disfrutar de su duelo con Judy. Recordemos que en el anime no lo disfruto para nada porque estaba bajo la influencia de Sayo, bajo el deseo de venganza, o sea, bajo el deseo de odio y de venganza para vengar a su padre, pero aquí parece que los dos van a tener un duelo totalmente divertido, ya que ninguno de los dos tiene ahora mismo ninguna presión, ni están en un diamino game, ni tiene Judy ninguna razón para sospechar de Edo, ni Edo tiene ningún problema personal con Judy como si lo tuvo en el anime. Chicos, creo que este duelo va a ser espectacular, así que por favor disfrutémoslo hasta el final. ¡Hagámoslo! ¡Ataco mínimo un rey con inferno! Ahí se viene el golpe, parece que el héroe de Edo ha sido derrotado. ¡Termino mi turno! ¡Mi turno! ¡Invoco a Mirage Magician en posición de ataque! ¡Ojo que lo he invocado en ataque! Cuando esta carta es destruida en combate, invoca de manera especial un monstruo de 1000 ataques o menor de tu deck en posición de defensa. ¿Invoco un monstruo débil en posición de ataque? ¡Pongo una carta boca abajo! ¡Acabo mi turno! La carta boca abajo tiene que ser algo que responda si el monstruo está en ataque, porque si no, podría haberlo puesto en defensa y de todos modos Judy lo habría derrotado, así que no entiendo su plan. La carta boca abajo debe de ser algo que actúe con el monstruo en ataque. ¡Mi turno! ¿Un monstruo débil en posición de ataque? ¿En serio? Me está invitando a que ataque. Pero por supuesto que esa carta boca abajo es peligrosa. ¿Qué debería hacer? ¡De mi mano invoco más que el giro basula en posición de ataque! Invoca ácido. ¿Sabéis quién es ácido, no? Voy a arriesgarme. No puedo avanzar sin ser agresivo. ¡Ataco a tu Magician con Inferno! Es que, tío, invocarlo en ataque y poner la carta boca abajo es todavía más sospechoso que invocarlo en defensa, porque si lo invocas en defensa como que estás dando a entender que no tienes forma de defenderte de vencer al oponente y tienes que jugar a la defensiva, lo que hace que el oponente quiera atacar para acabar con tus defensas es atacarte. Pero es que si lo pones en ataque, ¡coño! ¡Se nota muchísimo que quieres ser atacado! ¡No me jodas! ¿Y este es un duelista profesional? En fin, por mucho que él sea un duelista profesional, si el ilustrador, si la persona que hizo este manga no lo es, pues es lo que tiene. Ahí estamos. Más que el giro Inferno ataca. ¡Tu mago es destruido! Ahí estamos. Mil puntos que podría haberse ahorrado. ¿No ha activado la carta boca abajo? ¡Efecto! ¡Activo el efecto de Mirage Manisham! Cuando es destruido en batalla, puedo invocar de manera especial un monstruo con mil puntos de ataque o menor de mi deck. Un monstruo... ¡Coño! Aquí dice un monstruo. ¡Joder! No dice que sea un Vision Hero. O sea, un giro como tal. De mi deck, invoco de manera especial a Vision Hero Múltiple Guy. Si esta carta está en el cementerio cuando recibes daño puedes colocarla en la zona de cartas, trampas y magias. Puedes sacrificar este monstruo para elegir un monstruo Vision Hero de tu deck... Es un poco complejo de ver, pero bueno. Y si alguien me dice sí, Captured, pero es que quería recibir daño por el efecto de los Vision Hero. Puedes tener razón, pero no la tienes. ¿Por qué? Ahora voy a decírtelo. Ahí estamos, lo sabía. También activo el efecto de Minimum Day desde el cementerio. Cuando el jugador recibe daño, Minimum Day aparece en la zona de cartas mágicas y de trampas como un espejismo. ¿Un espejismo? ¡Ataco Múltiple Guy con Basul! Pongo una carta boca abajo y termino mi turno. Ahí estamos. Este bicho básicamente tiene más puntos de ataque que Milage Magician. O sea, que si hubiera puesto Milage Magician en defensa y luego hubiera invocado a Vision Hero Múltiple Guy en ataque, habría pasado exactamente lo mismo, pero encima habría recibido un poco menos de daño. Aunque sí, que solo habrían sido 200 puntos, pero 200 puntos pueden suponer la diferencia, sobre todo cuando solo juegas con 4000 life points. Capto Lady si tu oponente no invocaba a otro monstruo, entonces el oponente no es tan bueno. Si el oponente el único que tiene en el campo es un monstruo de no sé cuánto tenía 1200 y no puede invocar nada más, es que tan peligroso no es. Así que, bueno, sí, esto ya lo hemos leído. ¡Mi turno! Aniki lleva la ventaja, ellos solo acaban de empezar. Además, él está peleando contra el duelista profesional, Edo Fenix. ¡Ojo! Que parece que hemos terminado ya el tomo número 7. ¡Uf! 22, 21 minutos de grabación, se ha ido largo, se ha ido largo. Chicos, hasta aquí termina el tomo número 7, lo que significa que mañana comenzaremos con el tomo número 8, así como con la continuación de la batalla entre Yuki, Judy y Edo Fenix. De momento parece que Edo está bastante tranquilo, no obstante, Judy se le ve nervioso, evidentemente ante la incertidumbre de no saber qué hará su rival. Así que, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.